Maestro, esa cumbia está bacana Maestro, esa cumbia está bacana Fue bueno conocerte y aunque no detenerte Llévate a mi sonrisa pero damos un corazón Porque mis sentimientos, aunque pasara el tiempo Se quedarán las huellas del recuerdo de tu amor Déjate de quererme, yo te deseo suerte Y que seas muy feliz aunque no sea junto a mi Que ya no habrá regreso y esta es la despedida Después no te arrepientas de haberme quedado un triste adiós Si ahora me ahogo en mis lamentos pues déjame llorar Que llegará el momento en que otra vez me vas a enamorar Ay, ay, me duele el corazón Déjate de quererme, yo te deseo suerte Y que seas muy feliz aunque no sea junto a mi Que ya no habrá regreso y esta es la despedida Después no te arrepientas de haberme quedado un triste adiós Mañana te partireé Sé que lloraré, no olvides por favor, que siempre te amaré Tu forma de mirar, me quiere desnudar, hoy hagamos el amor, será la última vez Mañana yo partiré, conmigo llevaré el perfume de tu piel, que me hizo estremecer Ahora danse el amor, que tengo que marchar a buscar una ilusión, y un día volveré Historia de amor, es la historia que un día nació para los dos, compartiendo esta ilusión, que nos sirvo a la pasión Historia de amor, la que un día nos enamoró, la que el tiempo no voló, espérame mi amor Historia de amor, es la historia que un día nació para los dos, compartiendo esta ilusión, que nos sirvo a la pasión Historia de amor, la que un día nos enamoró, la que el tiempo no voló, espérame mi amor Pequenita bonita, de boquita pintada, hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Música Quisiera tener alas, para volar a tu lado, ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, porque te quiero mucho, porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Música Pequenita bonita, de boquita pintada, hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Música Quisiera tener alas, para volar a tu lado, ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, porque te quiero mucho, porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Música Música Hombre trabajando, hombre trabajando Música Música La tarde se está ocultando, la noche se acerca ya, la música está empezando, vamos todos a bailar Música Es un ritmo guapachoso, es un ritmo tropical, es un ritmo que de moda nunca nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja vengas a bailar Música Cumbia, yo quiero bailar, cumbia, yo quiero gozar, cumbia, vamos a bailar, este ritmo es tropical Cumbia, vamos a bailar, cumbia, vamos a bailar, cumbia, vamos a gozar, cumbia, yo quiero bailar, este ritmo es sensacional Música La tarde se está ocultando, la noche se acerca ya, la música está empezando, vamos todos a bailar Ese es un ritmo guapachoso, es un ritmo tropical, ese es un ritmo que de moda nunca nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja vengas a bailar Cumbia, cumbia, yo quiero bailar, cumbia, yo quiero gozar, cumbia, vamos a bailar, este ritmo es sensacional Cumbia, cumbia, yo quiero bailar, cumbia, yo quiero gozar, cumbia, vamos a bailar, este ritmo es sensacional Música Cumbia, yo quiero bailar, cumbia, yo quiero gozar, cumbia, yo quiero gozar Hombre Trabajando 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 Hombre Trabajando